Yo también me lucharé Hace más de cinco décadas Monseñor Héctor Enrique Santos trajo a nuestro país el movimiento Cursillo de Cristiandad que hoy ha formado a hombres y mujeres para ser líderes dentro de la iglesia y en la sociedad Primero que representa es el acierto de Monseñor Héctor Enrique Santos cuando hace 52 años trajo de la hermana República del Salvador y de la hermana Iglesia del Salvador a Crucillos de Cristiandad y visto lo visto no se equivocó y fue un gran acierto Hoy se celebran 52 años desde que se realizó por primera vez en nuestro país y que hoy reúne diversos testimonios hermosos de cómo es que Dios cambia la vida de quienes dedican su tiempo para el Evangelio No es que soy otra persona, pero sí soy la persona que Cristo quería que yo fuera desde que me formó y entonces salimos de ese ambiente a misionar, a evangelizar, a darnos y como decía no solamente en la palabra sino con el testimonio para que otros se enamoren de Cristo como nosotros nos enamoramos en él y lo busquen a través de Cursillos de Cristiandad Pues el movimiento ha tenido un papel bien importante dentro de la evangelización en Honduras desde que entró No estoy diciendo que es el único movimiento que ha evangelizado pero sí ha sido uno de los movimientos que ha llevado la evangelización hasta los distintos niveles económicos, distintas clases sociales Son 52 años que este movimiento que actualmente es coordinado por dos sacerdotes y once laicos celebra y que se conmemoró con una santa eucaristía presidida por el obispo auxiliar de Tegucigalpa en la iglesia San Martín de Porres Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Denis Salgado